La cosecha Ya se acerca en el cielo En los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la faltarás, Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero En Mateo 22, 14 dice Muchos son los llamados, más pocos los escogidos Prepara tu vida, hermano Para el encuentro de tu Dios Los trigales del Señor son muy hermosos Agrabando al Señor con amor Por toquera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero Cristo pronto viene a levantar a su iglesia Espérate hermano Glorio